el micrófono ¿qué pasó? no se escucha nada no le escuchamos nada nada tiene problemas con la enseñanza no 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 se escucha nada nada hablemos wow ok ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí a ver si puedo continuar chicos porque estoy viendo muy fuerte ok vamos a tratar si no vamos a ver cómo salir con el chute ok ya sigamos chicos vamos a hablar de las maneras de cómo escribir en forma de chino ahora vamos a tratar de hacer la plataforma ojalá que la cargue porque así como está esto espero que se va a tardar pero primero dios que no bueno sigamos vamos a tratar de seguir ahora que se cae la mentira y no gracias a Dios vamos a ver abramos la plataforma chicos y nos vamos a ubicar en la página de ver si no me estoy mal es 33 y 3 por eso si no me gusta ya les comparto déjenme ver 32 3 y 3 ah ok aquí estamos en la unit 3 page 33 ok así es así page 33 i'm going to share the screen and i'm going to continue with this ok with explanation we hope the internet connection get established and we cannot have any problem ok but acá estamos miren tenemos lo de communication at the wordpress do you send emails every day mandan emails todos los días quien manda emails todos los días chicos some of you somebody else some of you me teacher ok me ajá qué tipo de emails mandan todos los días reports ah ok so they are emails about reports ok should the emails be brief or long do you consider that emails should be brief or long considera que los emails deben ser cortos o largos cortos brief brief right brief emails ok perfect can you mention three tips to write effective emails algún consejo que nos pueda dar en donde usted nos diga que cómo podemos escribir un email efectivo pues en mi caso siempre como ir al punto verdad no le damos muchas vueltas a lo que decimos y son bien puntuales por ejemplo si estoy hablando un estoy mandando un reporte quincenal pues solo se envía que es el reporte de las ventas quincenales y se detalla el nombre y número y número de cuenta del cliente para que puedan verificar las cuentas o sea que tiene que ser un specific email o un specific information que va a ir al punto con una información específica no redundar ni dar vueltas ok perfecto muy bien excelente gracias ahora bien dice write your and professional emails to pull work it says check read tips for writing format emails to you follow cuáles son los tips ya lo dijo la compañera son puntuales son al punto no tienen que ser muy extensos tienen que ser brief esos son algunos tips que ella nos está dando que nos sirven para escribir un email efectivo ok now what we are going to do we are going to compare your answer with a partner pero aquí estamos prácticamente compartiéndonos todos entonces acá nos dan algunos de ellos unos tips dice do not use all capital letters que quiere decir que usted no debe utilizar las mayúsculas todas las mayúsculas es lo que solamente la principal el principio de la oración y las demás tienen que ser minúsculas dice avoid using the subject important ok vamos a validir la palabra importante ok use formal salutation que quiere decir usemos un saludo formal verdad no hello hi good morning y todo eso be brief como dijo la compañerita verdad ser específicos ser cortos en cuanto a la información verdad no extenderlos mucho ni redundar en la información dice express clearly why you are right ok expresar claramente por qué estamos escribiendo verdad como lo dijimos anteriormente verdad y hacer la la oración donde especifique verdad el propósito por el cual usted está escribiendo do not use abbreviations no utilizar abreviaciones verdad y también do not use smiles ok que quiere decir do not use smiles como los semoyos pues eso no lo tiene que utilizar informar writing los semoyos ok now what we are going to do now we are going to practice we are going to release examples ok who wants to help in this case you can ayudarme who wants to help me I need a girl and a boy you teacher ok Pablo ¿cuál es que más una chica? Erika are you there? yes teacher ok could you help me reading this please do you often send emails yes I do is it appropriate to use abbreviations in business emails no it is not professional I'm sick could you share more tips to write effective emails yeah sure let's repeat it abbreviation 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 business business sure 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 ahora necesito dos participantes más necesito ok Rachel and Alexis ok could you help me with this please please guys guys Raquel empieza ok Rachel can you help me please do you often send email yes I do it is appropriate to abbreviation in bus email no it is not professional be cool you share more things to write everything to me yeah sure ok perfect so just repeat effective 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 ok perfect so let's continue that that is a step to right at formal email but here's the next pass that is we said yeah that in there when out on the minute of pass is we the subject like the topic relevant to your and not just recommend or the court ok in the number of us se incluye una salida y que 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 etcétera 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 para eso que la primera es lo que estábamos hablando verdad que tiene que ser un tema relevante verdad y no solamente documento verdad o importante como eso pero importante dicen tal tal cosa como 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 tema verdad pero que las que se van a dire entonces no eso no verdad vamos a evitar eso y la número dos que nos leyó el día dice incluida un saludo formal verdad o más en educar como por ejemplo dear dear missus and good morning acordémonos que podemos utilizar los titles más el apellido de la persona al cual está dirigido más sin embargo si usted no sabe el apellido de la persona que está dirigido usted puede utilizar sir o puede utilizar dear madame ok como lo estábamos diciendo la vez la vez que estábamos viendo lo de la pantalla entonces este puede utilizar esto o puede utilizar lo otro verdad pero es una excepción pero las dos son valios ok let's see number three who wants to read me number three please write your main point in the opening sentence ok write your main point in the opening sentence esto es como abreviado de lo que les estaba diciendo usted tiene que escribir la oración de introducción para que ellas puedan saber directamente de qué se trata el inmediato no estar redundando en toda la cuestión sino que se va a ir al punto específico ahora bien number four que me le da el número cuatro chicos don't use a capital or a lower case letters ok no usar todas las letras mayúsculas o todas las letras minúsculas verdad sino que usted debe utilizar como les dije al principio de la oración tiene que utilizar la capital letter y después pues tiene que utilizar las minúsculas así como también los puntos y las comas ahora bien number five who is number five avoid abbreviation E-G-P-L-C please ajá avoid abbreviation entonces usted no va a escribir abreviaciones como por ejemplo please verdad ok oh you are y todo eso hay algunas abreviaciones verdad donde pues usted va a agarrándose puede abreviar la palabra verdad pero en este caso informal writing no es permitido ok number six who will read me the number six guys people like ajá ladies first people like remember to write please and thank you people like ser respetuoso o educado recuerda escribir por favor y gracias verdad number seven Pablito be brief if your message is too long consider using an attachment be brief if your message is too long consider using an attachment específico o así corto verdad el mensaje corto verdad si tu mensaje es muy largo considera utilizar el que el no sé se me ha ido la palabra como anexar algo verdad algo así ahorita se me ha ido la palabra pero eso se quiere decir attachment ok ahora bien decimos la número ocho aquí me he ido con la número ocho chicos use a closing phrase like best regrets looking forward to your comments ok muy bien excelente gracias usar una frase de cierre como por ejemplo best rewards rewards or looking forward to your comments esta looking forward to your comments es como las que les estaba diciendo como invitando a alguien a regresar verdad o a responder y best rewards mis mejores deseos o saludos o mis mejores deseos right usted lo puede cerrar con esas frases ok el número ocho dice ajá add a signature block with appropriate content information your name business address and phone number ok perfect add your signature block in appropriate contact information your name business address or a phone number en este caso usted va a utilizar eso como su firma ahora bien number ten that is the last one who tell me number ten edit edit profite before you send the message edit a profite right before you send you send edit a profite read read uh-huh before you send the message ok dice es como que antes de de que usted vaya a enviar su email le aconsejo que usted haga como un borrador en este caso profite es como una draft usted puede decir draft también draft en inglés es borrador o un machote antes de enviar el mensaje para que usted esté seguro verdad de haber hecho o realizado las correcciones necesarias para enviar un buen email verdad ok vaya y acá tenemos lo que es los ejemplos miren acá tenemos to peter ok at mail.com dot com en este caso ahora vamos en es el 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 propósito o el por qué usted está hablando subject survey and remember we had to prepare everything for the event please don't forget the things see you este es como que más informal este como que está dirigido para sus familiares o sus amigos recuerde que así los saludos y el vocabulario del email va a variar según la persona quien esté dirigido que era lo que estábamos viendo al principio ahora bien quien me ayuda a leer el segundo vamos a leer el segundo robert remember that tomorrow we are having a meeting with it don't forget don't forget sería ayer don't forget the document si aquí se comieron la t y el apóstol ok perfect ahora bien cuál es formal y cuál es informal según ustedes el primero es informal y el segundo exacto el primero es informal y el segundo es más formal este es referido al trabajo y este es como que más referido a la familia porque le dice see you y está utilizando abbreviation sirviendo acá y acá no entonces este es formal y este es informal ok now it's your turn by the way ¿tienen preguntitos hasta ahorita chicos con lo que les hemos dicho? o con los pasos para escribir un email no ok perfect now write a professional email to a co-worker confirm that you need to meet with her him tomorrow apply the suggestion from the example five vamos a trabajar en parejas vamos a hacerlo en parejas porque este por el tiempo y no voy a hacer que se vea la energía entonces lo voy a marcar así vaya vamos a escribir un email dirigido a su compañera de trabajo en donde usted le va a confirmar que usted necesita reunirse con él o con ella el día de mañana recuerden que tiene que ser específico utilizar no utilizar solo capital letters or low low letters right in this case y también este tiene que dar el saludo verdad tienen que introducir la frase o oración introductoria en donde específico el propósito del cual usted está escribiendo al igual que la conclusión verdad y el y el texto en el cual se desarrolla el email ok si tiene alguna preguntita me la hace saber si alguno puede proyectar sería súper 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 para que usted tome un ejemplo de los que están acá y pueda tomar notes about the vocabulary words that you have there ok vamos a armar los breakout rooms and we are going to work in the email ¿cuántos estamos? somos 17 ¿qué página es esa? es es la 34 34 si usted queda solito yo lo voy a mover así como estaba haciendo las veces pasadas ok go ahead no 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 Gracias. Gracias. Ok, vamos a mover a sala 5. Rigoberto lo moví a sala 5. Por favor, movámonos a sala 5, please. Gracias. Vamos a ver quién... Ok, Katherine. Katherine la vamos a mover a sala 6. Katherine la moví a sala 6 con Pablito. Por favor, movámonos. Sí. Mi mamá está solito. Chicos, entremos a los breakout rooms, please. Gracias. 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 Maciel la moví para sala 7. Movámonos, please. No se nota. No se nota. Gracias. 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 Ok, Fátima la vamos a ubicar en la sala 4. La ubicamos en la sala 4, Fátima, unámonos. Gracias. 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 ¿No tienen ninguna preguntita? Si no, voy a revisar las demás. No, Ticho. Ok, perfecto. Nos vemos en un ratito entonces. Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Preguntitas? Yo ya lo hice, el mío. Yo creo que él también. Ok. Ok. ¿Los chicos ya terminaron, chicos? Ignasi, Eliel. Ya terminé, Ticho. Ok, perfecto. Ya terminé, Ticho. Ok, perfecto. Entonces vamos a entrar a la general ahorita para chequear algunos. Luego pasamos a lo siguiente. Ok. Ok. ¡Gracias! Ok. 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 easy right good good okay so let's take a look at some examples and then we are going to continue with the manual okay so let's see a catherine you were the first one so tell us in your email in brief right okay bye bye now to pablo arroba concert.com subject tomorrow meeting good morning pablo i hope you are right remind that you that that you that tomorrow we have the meeting for the presentation of the new style for the summer 2023 season season without more to add i say goodbye okay my best reward right okay thank you so much excellent congratulations okay vamos a ver el de eliel okay eliel tell us if you are in it okay um send to sarahueso that zero two no me acuerdo at mail.com meeting day dear sarahueso good afternoon i'm grading in reference to the meeting that we have tomorrow i remember you that the meeting is at 8 pm am please let me know if you have a question best rewards okay perfect look at this nice you are using the vocabulary words at the beginning right okay pablito tell us your email please is it's the same okay perfect well let me see rachel are you there me tocó con catering y pablito okay alexis are you there okay could you tell us your email please please solo que eh me pasaría a francisco porque yo no tenía donde anotar a la mano entonces él anotó la hicimos los dos pero él anotó ah ok perfecto entonces que le diga francisco ok perfecto francisco go ahead sí to velázquez arroba office punto com to get tomorrow meeting ok good afternoon remember that tomorrow we have a meeting why you in charge of the project you present is very important best regards best regards ok perfecto excelente chicos ahí estamos ¿quién más aquí más no le no le no no va con alguien que ya pasó por ejemplo fanny are you there fátima yes teacher erica lo erica lo iba a decir ok erica could you tell us your email please ok teacher from fátima 12 at gmail.com to erica yala 22 at gmail.com subject important miss fátima i am writing in reference to tomorrow in the morning having a meeting i need you complete information about all sales best regards miss ayala ok perfecto erica pero chicas acuérdense que nosotros debemos de evadir decir o poner como este el tema verdad de la del email importa ok eso se tiene que evitar solamente le puede poner algo otra cosa verdad pero no debe ser la palabra important o este information verdad que era la 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 dos palabras que estábamos discutiendo la el anteriormente verdad puede ser el otro tipo de tema verdad como por ejemplo ya les digo Déjenme ver ¿Dónde está? Ya lo comparto, chicas y chicos Voy a cambio Acá Acuérdense que debemos De no usar Estas palabritas Donde nos decía eso Ok Dice No ¿Dónde estaba? Dice Bueno, pero estaba Acá está Not just document Or import Puede que tal vez la utilice Pero tiene que ser como un tema Más relevante, ¿verdad? No solamente la palabra Documento o importan Ok Voy a hacer un poquito más Lleguito, más específico Ok De lo contrario Está súper bien Felicitaciones ¿Quién más le falta? Tania Eduardo Reyes Italina Rigoberto 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 Usted hizo el email Yo paso Alexis y Francisco González Ah, sí Usted me puso Alexis Vaya, está bien Entonces Ahí nomás quedamos Entonces Vamos a seguir entonces Con lo del manual, chicos Para poder avanzar Ok Estamos acá Miren Dice Send your email To a partner To compete To your facilitator Reply the emails You received From your classmates Esto es Que se lo tienen que enviar Pero ahorita Así no Eso lo vamos a evitar No lo vamos a tomar Ok Porque ya lo dijimos Ya lo dijimos Ya lo vimos Ok So let's continue Dice Provide written And oral instructions To etiquette At the workplace ¿Es el palabra etiquette Familiar to you? ¿Es familiar La palabra etiquette? O etiqueta ¿Qué quiere decir La palabra etiqueta? Es como No sé Como Formal O detrás Algo así Más formal Más formalidad ¿Verdad? Algo más serio De etiqueta Ok Bye Dice Algunas reglas De etiqueta Que usted Debe de cumplir En su trabajo ¿Qué es lo que usted Debe de cumplir En su trabajo? Maybe Could be Physically Right When you arrive You have to dress In a good way Or in a formal way ¿Verdad? Tiene que ir bien presentado Al trabajo ¿Verdad? Con ropa formal Eso es etiqueta Relacionado a su trabajo ¿Qué más? Uniforme Usar tacones En las chicas También Es un punto De presentación ¿Qué más? Los zapatos Que les han asignado A los chicos También Los chicos O usar corbata En el caso De los chicos ¿Verdad? Andan en manga larga O tal vez Les dicen Que utilicen el saco Dependiendo del área ¿Verdad? O en qué trabajo Ellos Se movilicen ¿Verdad? El color De los zapatos También Ajá Entonces Esos son Son reglas De etiqueta Ahora Ahora Now We are going to Are these rules important? ¿Considera que estas reglas Son importantes En el trabajo? Sí ¿Verdad? ¿Por qué? A ver ¿Qué me dice? ¿Por qué? Porque Los empleados Son los que Venden También A la empresa Ajá Porque The employees Are the ones That sells Ajá To other people ¿Verdad? So That means It is important The presentation Also Because Así la parece Que da Así también Es la ventana Porque no Vamos a ir A comprarle Que no se Mire Formal ¿Verdad? Dependiendo Si está En qué área Esté Entonces Eso Porque si los Identifican Bueno ajá Dependiendo El área En que Esté Así Se Identifican En área De venta Ajá Exacto Bueno por lo menos Ahí en la Mocina Encima Así es Ajá Las chicas De cosméticos Andan De color Tienen que andar Bien maquillada ¿Verdad? También Esos Negro Con Falcones Ajá Esa es otra Regla de etiqueta Dar bien maquillada En el caso De las niñas ¿Verdad? Porque no vamos a llegar Con las grandes ojeras Si vamos Al trabajo Y me va a vender Maquillado Entonces no Por eso De peinada Toda alborotada Ajá De andar peinado Peinada ¿Verdad? Son reglas de etiqueta Que ustedes Cumplir en su trabajo Ahora bien Dice Read the article On the workplace Etiquette O Etiquette Right Guidelines Then identify The key details To answer The comprehension Question Ahora vamos a leer Esta lectura Chicos Está un poquito Larguita Pero yo sé Que ustedes pueden I know you can do it Y vamos a identificar Chicos Las palabras Claves O los detalles Claves Para responder Las preguntas De comprensión Que están abajo ¿Ok? Go ahead Cuando usted lea La lectura Vamos a ir A los siguientes If you know You are late You should Y les dan las opciones Tenemos acá Dos, tres Cuatro preguntitas De elección Entonces vamos Vamos a leer la lectura Please Vamos a dar Diez minutitos Para que usted Tenga tiempo Si usted me necesita Más tiempo Me lo hace saber Please Nein Bueno No 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 Gracias. 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 Oh, no. ¿Hola? Que si estuviera Daniel ya le hubiera dicho Oh no Oh no, ya le hace falta Daniel No se conectó ahora A saber qué le pasó ahora a Daniel Ya está trabajando Quizás Es bien raro que no se haya conectado Por eso hay silencio total Hay silencio Pero llovió Este Daniel travieso No se conectas Vaya, me avisan chicos Yo lo veo bien worried Bien preocupado, bien concentrado Está en este estilo Es que está algo larga la lectura ¿Verdad? Está larga Quiero ver Vamos a ver Quizás en todos lados ha estado lloviendo porque la mayoría tenía problemas de conexión Ay, aquí está haciendo un poco de brisa Siento frío Se siente El lago Aquí ya se quitó Gracias a Dios Pero sí Ay no Aquí ya se siente el ladito Yo me voy a poner una Tratar por qué Ya, imagino Ay, ok Vamos a ver Voy a tratar de leerla rapidito Y vamos a ver si contestamos las preguntas Vamos a ver ¿Qué es lo más importante? 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 Ah, es que estoy leyendo Le puse porque a veces interrumpo a los demás Si estoy leyendo Sí Bueno, ya Te estoy leyendo No Gracias. 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 ¿Está terminado? No. ¿Estás terminado? No. Yo ya contesté, pero no sé si también. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Ok. Ahora vamos a ver. ¿Quién más terminó ya? No. Me dice Pablito Ok, who else? Vamos a ver uno más y empezamos Elian, you finish? Ok, perfecto, good, excellent Vaya, dice Vamos directamente a las preguntas Dice If you know you are late, you should what? Compensate the time Call the person you report to Do not do anything about it B Is letter B You have to call the person you report to Maybe because you have a problem During the way to your work So, but you have to report it ¿Cómo hacemos acá, verdad? Si usted tiene algún percance Y no se puede conectar O se puede conectar tarde Usted tiene que reportarlo a los chicos del staff Ok, dice Number two What is a tip to apply in an official email? Send the emails in English Use a long salutations Express the subject clearly C Is a letter C C, right Express the subject clearly Number three Which is not good etiquette When talking on the phone Speak using clear voice Interrupt to the other speaker Or use polite language Is letter A Acuérdense que cuál es Cuál es no No muy bien Ah, perdón Cuál es la que no escucha bien Is letter B Interrupt to the other speaker Ok, perfect Number four If you receive a call While you are eating With your co-workers You should what? Ignore the call And continue eating V Answer the call At a table Or letter C Leave the table And answer the call C Is letter C, right? Remember that The paragraph said That even if you are With your co-workers Or you are celebrating You have to use etiquette And you have to use The word excuse me Ok To answer the call Ok So that way You are going to use that This is the best option For these questions Ok In here You have to summarize Five ethical guidelines From the articles Tenemos que resumir Cuáles son las Las reglas de etiqueta Más importantes Que usted debe seguir Según el par La lectura, perdón I did it Ajá Creo que son cinco, ¿verdad? Yes The first one No sé cómo se dice puntual 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 Two Communicate with employees Or clients Three Knowledge of workplace Ajá Four Email etiquette Formal And grammatically Gramatically Gramatically, ajá Five Be sure Your voice Is clear When you're speaking To avoid Word Interpretation Ok Perfect Thank you so much ¿Alguien más quiere elegir otra? ¿O quiere agregar? Somebody else? No Ok Let's continue Miren Miren, ahora tenemos esto It's a pair You are in charge Of a group That is going To visit Another company To make An A Lens Ok Write a short Etiquette manual For your colleagues Now we have This example We have Etiquette manual Year 2023 Greet everyone In the facilities Right Y usted va a agregar Las siguientes ¿Verdad? Para realizar El manual Para sus colegas Y usted está Encargado De ese grupo Ok Para hacer Alianzas ¿Verdad? Con otra compañía Ajá ¿Qué le recomienda A ellos? ¿Qué reglas De ética Deben de seguir Para poder Hacer alianzas Con la otra Compañía? Ajá La vamos a inscribirte O se la vamos a decir Digámosla Digo yo Para que si Seamos Más rápido Avancemos Ajá ¿Qué consideras? Ajá Be puntual Muy bien ¿Qué más? Compañía Do you consider That be respect Is important Or is a rule That you have to use When you are going To make an alliance With another company Yes Okay Be respect With the other ones What else? ¿Qué más? Responsibility Be responsible Muy bien Lenguas Ajá Use a formal language Right Muy bien Use a suit Greet everybody Right Saluda a todos Shake hands ¿Verdad? De la mano ¿Verdad? Etcétera Etcétera ¿Verdad? Entonces Esos son algunos Consejos ¿Verdad? Algunos Algunas reglas De etiqueta Que ellos deben De seguir Al momento De hacer Pues relaciones Con Relaciones De Con otra empresa ¿Verdad? Ok Perfecto Dice Sure Compare your Manual with a Different pair Ah Pero Parece Como no lo hemos hecho En pareja Entonces Lo vamos a obviar Ok Let's continue Ahora tenemos Vocabulary Practice Guys Find 10 Words From The Books Below In The Word Search Acá Tenemos El Vocabulario En la Cajita De la Cual Vamos A Hacer Uso Ok Tenemos Educate Guidance Polite Manners Rewards Punctual Late Comer Behavior Submitations And Subject Ok So Are You Ready For Looking For The Words Guys ¿O tienen alguna duda En cuanto al vocabulario Chicos? No It's clear Ok Late Comer Is Que Recién Llegado Chicos Por cualquier Cosa Vaya Ahora Vamos a Vamos a Utilizar El Lápiz ¿Quién Quiere Participar? ¿Cómo Su Participante? La primera Subject Está Jodá A la Usted No Ayúdenme Subject Está en la Primera Línea Which One Ups Se me Borró Primera Vaya Parece Se me Fue Por Querer Como Tiene Touch La Pantella Entonces Por eso Se me Hice La Mechita Sorry For That Vaya La Primera La Primera La Primera Quiero Mover Eso Tengo Tengo que Para Para Ustedes El Lapicito Niños Les Voy a Poner Acá Vaya Vamos a Ver Acá dijimos Polite Polite ¿Verdad? Polite Is This One Ok ¿Quién Me ayuda Con Lo Otro Voy a Manejarlo Ok Pablito Si usted Quiere Participar Pablito Ayúdenme Please Help me Y se nos Regresó El mando De Niños Ahorita Ahora No Voy a Pedir Vaya Puedo De Bajarlo Daniel Diría Oh No Oh No Fascando En el Intento Ay Le van a Estar Zumbando Los Oídos Al Pobre Vamos A ver Ah No Es que Nos Bajamos Vamos A ver Estamos En la Página 48 Estamos En la 35 Por ahí Así ¿Verdad? Ya Solo Faltan Dos Minutos Pero Tenemos Que Estar Más Tiempo Chicos Por lo Que Se Cortó La Energía Aunque Sea Platicando Vamos A estar Pero Hay Que Cumplir Otra Vez O No Ay No Ya Le fue Mal Dice Dice Paulito Aquí Vamos A estar Más Tiempo 39 Porque Es 39 Estábamos A la 30 Acá Está Para Aquí Está Paulite Vamos A ver Ok Bueno Lo vamos A mover Lo vamos A volver A hacer Porque Si no Vamos No Nos No Nos Para Esta Cosa Vamos A ver Vaya Hoy Si Vamos A ver Estamos Acá Vamos Ups Vaya Paulito Le voy A dar Control Ahorita Vamos Vamos A encontrar Ahí está Ah Ya lo tiene Ok Paulito Subject Ok Perfect Vamos A ver Qué más Ah Educate Try Le volvió Va Permítame Paulito Ahorita Ahorita Se nos Chipotea A todos Con activo El micrófono Se mueve A dónde Estaba Espérame 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 Que me perdí Dónde Estaba Para hacer La Vamos A ver Ahorita Nos está dando Problemas A la Tecnología A todos Vamos A ver 27 Era Esa Pero No No Estamos En la 27 Estamos En la 30 Y 35 Parece Que 34 Vale 37 37 37 Vaya Vamos A ver Vamos A borrar Otra vez Porque Si no Se nos Va A Te quiero Un poco ¿Está borrado? Ah Está Solo Solo Un poquito Solo Un poquito Este Este Creo que Este Este Lo vamos a Poner Bueno Hoy sí Decíamos que Teníamos Esta ¿Verdad? So Voy a Busca La Otra Ok Etiqueta Muy bien Etiquete Perfect Vamos con La siguiente Subject Está Ahí Arriba Muy bien Alexis Vamos a ver ¿Quién más Quiere participar? ¿Y por qué se borrará? Yo la borré ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Están en libre albedrillo? No veo las palabras No sé cuáles Ah Espérame Ay Pero Si le pongo aquí No lo voy a subir Ya Ese es el problema Te tengo que quitar el lapicito Para poder ver las palabras Es Polite Manures Rewards Puntual Ley Comer Behavior Salutations And Guides Vamos a subir más Para volver a poner Otra vez Donde estamos Subject Etiquete Vamos a buscar Salutation Por aquí está Salutation Si aquí está Teníamos Este para arriba Salutation Está aquí Voy a borrar Y lo voy a volver a poner Vaya Está bien Ok Ahí está Salutation También Creo que así es Esta Rewards Ajá Muy bien Pero es hasta abajo O sea la S Ok Rewards Saludos Rewards Vamos a ver Kate ya lo envió Vamos a ver Kate ¿Cómo te quedó Kate? Rigoberto también ya lo envió Gracias Thank you so much Y Kate también Dice Rewards Ok Pun Puntual Puntual Está hacia arriba Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 Son las 10 Vaya Vamos a ver Let's see Vamos a hacerlo con esto Se puede Aquí está Salutation Salutation ¿Muy bien, Eliel? ¿Muy bien, Eliel? Would you help us With the other ones Eliel No le permite Para casa Para arriba Aquí Es aquí Salutation Y aquí está Guidelines Está arriba Ok ok digamos que ahí está porque nos está dando mucho problemita vamos a ver aquí está ok vamos con Gailas que está hasta acá arriba aquí está saludation saludar por acá está polite muy bien cuál es la otra que falta o ya están todas si ya están todas verdad ok ok perfecto chicos ahí estamos vamos a ver vaya ahora vamos a hacer lo último esto va a ser lo último y hasta ahí nos quedamos ok dice choose five words from the word search and write the sentences for each word pues se va a escribir una oración por cada palabrita que vemos acá en la en la cajita verdad pero solamente vas va a elegir cinco de ellas no las diez ok solamente cinco de ellos vamos a ver vamos a ver quién mandó ok pablo también mandó la la superletras de él right y acá tenemos todas completas excellent right ahora hagamos el ejercicio de las cinco oraciones y pasamos la lista y ahí nomás vamos a dejar la creche ok que casi chicos just to complete the time ok 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 Gracias. 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 Te voy. Gracias. 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 Puede terminar despacio y luego me le manda el WhatsApp, ¿verdad? O las chequeamos el día de mañana. Mañana es viernes, sí, mañana las vamos a chequear, ¿ok? Ahorita solo déjenme abrir lo que es la lista, chicos, porque creo que ya recompensamos el tiempo, ¿verdad? Recompensamos el tiempo. Vaya, ok, perfecto. Amanda de la Paz Aranjo Torres. No, ok. Ana Raquel Campos Ayala. Presente. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Thank you. Cecilia Unice Funes. Cecilia Unice Funes. Sí, ¿verdad? Daniel Ernesto Ábrego Grisuela. Daniel Ernesto Ábrego Grisuela. Ok, vamos con Ernesto Salvador Mejía Mundo. No, ok. Fanny Melanie Ordóñez. Present teacher. Thank you, Fanny. Ahora vamos con Fátima Azalea Martínez Demi. Present teacher. Thank you. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Francisco Antonio Coreas Jiménez. No. Ok, Francisco Ernesto González Boquín. Present teacher. Thank you. Ictalinda Castro. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present teacher. José Edwin Escobar Posada. José Edwin Escobar Posada. No, ok. Karen Arely Torres García. Karen Arely Torres García. ¿Alguien me puede decir si Karen está conectada? Please. No, tú sí. No, ok. Bueno. Sí, Sara, a mí no me mencionó, pero aquí estoy. Erika. Erika. Ok, Erika. Ya. Ah, ok. Erika, sí, aquí está. Sí, pero Erika ya tiene su asistencia. Gracias. No se preocupe. Bueno, ahora vamos con Luis Eduardo Reyes. Por ahí está. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nancy. Sí, ¿verdad? ¿Se conectó Nancy? Sí, está conectada. Sí, ok, perfecto. Nelson Arnoldo Arredillera Quintanilla. No, ok. Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. René Francisco Mendoza Cárcamo. Rigoberto Jesús Sánchez Torres. Eso. Thank you. Vamos a ver. Thank you. Vamos con Sarita Elizabeth Hueso. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. Teresa de Jesús Ramos Santos. Y Katherine Giselle Vázquez Zelaya. Present teacher. Ok, thank you so much. Vaya, chicos, entonces esta ha sido la asistencia del día de hoy. Bueno, pues gracias a Dios pudimos, pues, lograr lo que es la clase, ¿verdad? Con problemitas, pero gracias a Dios que lo logramos. Y nos vemos el día de mañana. Ok, les deseo una excelente noche. Que descansen súper bien. Y nos vemos el día de mañana. Primeramente, Dios. A la misma hora. Bye, bye. And see you tomorrow. Good night, everybody. Bye, bye. Take care. Have a nice dreams. Adiós, amigo. Adiós. Bye, bye. We must be in the ocean.